Cuando empezó a circular la posibilidad de que Wanda sea parte de la conducción de los Martín Fierro, aunque sean algunos fragmentos, que dicho sea de paso todavía no tenemos resoluciones en cuanto a la conducción, estamos a un mes de los Martín Fierro. No se habló más, mira. Wanda, muy precavida, agarró a su equipo porque ella, más allá de Kenny, que es la maquillada divina y todo, tiene un equipo de dos estilistas que trabajan con ella. Dos estilistas. Un hombre y una mujer. ¿Cómo pagas sueldo? De su plata. Claro. ¿No será canje? No, porque no mención. Ese es otro punto. Cuando vamos a rastrear las redes de Wanda no vas a encontrar mucho, como hacemos nosotras, Marce. ¿Viste el canje alógic? Uno dice que decís de dónde es tu look, Flor. Yo te agradezco a todos lados. ¿Vos agradeces? Todas las flonas, mi dermatóloga. Obvio. Todo. Todo. Sebo, uno lo que tiene que hacer es agradecer. Está preguntando a la gente de dónde es tu camisa, Mirá. De un lobo blanco también. Bueno. Ahora después lo subo. Pueden seguir a mi Instagram y de paso me ponen like. Ahí está. Entonces, bueno, ellos trabajan. Es verdad, ella no sube mucha cosa. Ella no sube. Y mucho en culo está ella. ¿Para qué va a agradecer si a quién le... Pero usa mucho internacional también. Mucho internacional. Lo que yo veo, el Masterchef saca modelo que dice en Gucci. Que le llaman en bolas, que le llaman en bolas. A ver, es empanada. Vestida. Ve en culo, 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 culo. Pero mirá, pero me voy a parar porque vos decís... Qué locura, ¿eh? A ver, mirá. Bueno, yo también. Si tuviera ese pan dulce, lo haría también. A ver, mostrame todo, por favor. A ver, a ver. Un día tenía que ser táctil esto para ser así. Ay, me encanta. Pero mirá. En culo, en culo. Lo que pasa es que le debe garpar la foto en el culo. A ver, a ver. Sí, te subo a like. 500 mil. Mirá, mirá esta, mirá. Da más likes. 690 mil. ¿Qué va a agradecer? ¿Qué va a decir, la verdad? Una historia. Gracias a mí. Culo sucio. Por mis hijos. Estoy acá en Buenos Aires. Pero me gusta porque son espontáneas. Porque vos decís, soy del ascensor. Sin bomba, así como... Así viajás. Sin pollera. Ni una palmadita en el culo, no. Me gusta. Entonces, ¿qué va a agradecer a Camero que le ponen? A ver, ¿quién más? A ver, otra más. Ahí tiene Chanel arriba. ¿Qué más tiene? A ver. Claro, esa observación que acaba de hacer Guido es un punto. ¿Cuál? A ver, subí, a ver, bien. ¿Ves mucha teta? Pero no son canjes. Eso se la ponen para sacar. No, no es así. Se la ponen para chamear. Las historias agradece a B.S. A ver. Agradece algunas... Sí, otras cosas. Pero que para agradezcan. Ah, mirá, acá está muy vestida. Estas marcas internacionales, incluso a veces ella las menciona, pero así como... Sí. Pero claramente las paga, son las que aparecen en su feed. El enojo de los diseñadores... Servé Lecher, mirá, este Servé Lecher es un francés. ¿Este tiene? Divino. Este es un argentino. Este es argentino. ¿Lo agradeció este? No. ¿Agradezcan? Eso no sé. Qué lindo es. ¿Cómo te das cuenta que es argentino? Qué ojo que tenés. ¿Eh? ¿Qué serviste? No, pero porque... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? La que sabe, sabe. Claro, es verdad. Ahí dice la colección. Entonces, contame. Ahí empieza el enojo. Ahí empieza. De los diseñadores. O sea, por un lado, ¿qué pasa? Contame. Empieza este rumor de que podría llegar. Wanda dice, precavida, les dice a sus asesores, vayan a buscarme cambios. Van... ¿Pero qué dijo? ¿Que iba a ser la conductora? Y dijo por las dudas, Flor, porque empezó... Bueno, Ventura la quería. No, no. Dijo que ella la quería. Dijo que le gustó la idea. Ayer volvió a decir que le gusta Wanda. Chicos, Susana hace la apertura. Chicos, pero... Susana va a hacer la apertura. Ella lo contó. Yo voy a decir una cosa. ¿Vimos la nota que nosotros pasamos acá de Susana? Sí. A mí me quedó claro que si Wanda es la conductora, no va a ella. Le falta. Porque dijo, le falta. Le falta. Le faltó. Después empezamos con Mar. Le dijo, no sé si lo puede hacer. Pero pasa que ya fue tan terrible. Yo para sumar la información que tiene Maite, digo, me parece que... Es precavida. Porque un vestido de la calidad que ella, digo, estaba buscando, mínimo tiene un mes de hachura mínimo. Ah, entonces está bien. Un mes de hachura y aparte son géneros carísimos. Vos pensás que yo el año pasado el que me hizo a mí Adrián Brown tenía como 13 metros de taftán, de sea natural. Claro. 13 metros. Y no es fácil de conseguir. Claro. ¿Cómo es que estás diciendo? O sea que está bien lo que... Está bien. Lo que dice, está bien ser precavida porque me falta. Está bien que te levantó. Entonces algo debes saber. Pero vos qué estás diciendo, que Wanda ya está confiada que va a ser la conductora y está pidiendo vestido. Yo te cuento que hace casi dos semanas... Sí. Wanda lo mandó a sus equipos de asesores de moda a buscarle para los Martín Fierro... Sí. ...tres cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!